The Luxury Sound Esa chamaquita me gusta En la cama ronca con coraje Y yo lo sigo porque eso me gusta No quiere compromiso, no quiere enamorarse, no, no Esa chamaquita me gusta En la cama ronca con coraje Y yo lo sigo porque eso me gusta No quiere compromiso, no quiere enamorarse, no, no Chamaquita a mí me gusta su piquete Dice que no cocina pero en la cama le mete Me guarda los cuadres y los fuletes Ella no falta a mí Si hay que meterla a cualquiera ella le mete Zumba, zumba lo mío, no le voy a dar break Vamos a parquearla a cualquier cabrón que nos venga a hacer un fake Estamos bendecidos, pana mío Y siempre entramos ready a la disco por si se nos fue un lío Esa baby la tengo chequea Todos la desean pero con nadie se va Siempre ready bien así cala Pa' ella estoy puesto o entregado a la mala Esa baby la tengo chequea Todos la desean pero con nadie se va Siempre ready bien así cala Pa' ella estoy puesto o entregado a la maldad Esa chamaquita me gusta En la cama ronca con coraje Y yo lo sigo porque eso me gusta No quiere compromiso, no quiere enamorarse, no, no Esa chamaquita me gusta En la cama ronca con coraje Y yo lo sigo porque eso me gusta No quiere compromiso, no quiere enamorarse, no, no Le gusta lo mete desatero Antes de salir quiere que yo le llegue y le meta sin miedo Los jueves se meten pa'l contrabando Cuando sale me llaman yo la busco porque siempre ready ando Nos vamos bien lejos del panorama La nave la calefacción nublado del humor de la marihuana Buena vida siempre mala fama Pero a mi sin cojones porque tú el que me criticas me lo mamas Esa baby la tengo chequea'a Todos la desean pero con nadie se va Siempre ready y bien así cala'a Pa' ella estoy puesto o entregado a la maldad Esa baby la tengo chequea'a Todos la desean pero con nadie se va Siempre ready y bien así cala'a Pa' ella estoy puesto o entregado a la maldad Esa chamaquita me gusta En la cama ronca con coraje Y yo lo sigo porque eso me gusta No quiere compromiso, no quiere enamorarse, no, no Esa chamaquita me gusta En la cama ronca con coraje Y yo lo sigo porque eso me gusta No quiere compromiso, no quiere enamorarse, no, no ¿Quién tú eres? Big Papa Mister Frank Mister Frank ¿Qué pasó? Luminati Vale, vale Ozuna Luminati Ozuna Ozuna Hey B El Mundial Desde Medallo a Bayamón O-Z-U-N-A Ozuna Esa chamaquita Esa chamaquita Deja a la que no cocine Que le damos al más duro Ha Ha! Blow Music Factory Blown Music Factory Ha! 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 Gracias.